Nosotros seguimos haciendo jornadas libres de acceso libre y gratuito, modestas en muchos sentidos, pero comprometidas con lo que creemos que es lo sustantivo que es promover la reflexión, el debate y la construcción de sentido latinoamericanista desde la Argentina. Justamente el título de la mesa que armamos para cerrar esta jornada como panel de cierre es precisamente Argentina en clave latinoamericana. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de Argentina en clave latinoamericana o qué supone esto? Supone respetar la esencia con la que fue creado este instituto. La idea de este instituto es promover los estudios de los distintos países que componen la región, promover los estudios de cada país, comparativos, históricos, sociológicos, comunicación, que son las carreras que tenemos en la facultad, estudios políticos, pero sobre todo hubo un elemento que nos marcó definitoriamente, con el primer director de este instituto que fue Eduardo Gruner, ahora voy a hablar un poquito de él, es que ¿cómo hacemos para meter Argentina en América Latina? Argentina que presumió siempre de haber venido de los barcos y de ser blanca europea cuando todas sus raíces están en América Latina y no solo el destino étnico, racial, sino el destino económico y político de nuestra región. Entonces insistir con los estudios que anclen a la Argentina en América Latina y como extensión también a colaborar a que los distintos países de la región, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela, se incluyan también y se piensen en la región, cosa que muchas veces las academias de nuestros países no lo tienen. Tenemos la tendencia a mirarnos con relación al norte, a los países del norte, Estados Unidos, a Europa, y la presión académica hoy es mucho mayor todavía para publicar en revistas internacionales. Y entonces insistir, compensar, mirar y ver a Argentina en América Latina es suponernos parte de este destino continental y que justamente en los años recientes el ciclo que nosotros llamamos de impugnación al neoliberalismo en América Latina, para no llamarlo un neoliberal porque no lo fue del todo, pero ha sido impugnación al neoliberalismo, creo que es una síntesis que venimos adoptando como para describir este proceso que hoy cruje de una manera muy fuerte, muy virulenta, en algunos casos, como en el caso de Brasil, nos lleva a pensar en todo caso cuáles son las continuidades que advertimos regionalmente, en las oleadas que hay, tanto oleadas represivas como hubo la ola de dictaduras en la región, la ola de gobiernos que se opusieron o que impugnaron y que tuvieron algunas políticas opuestas al neoliberalismo y que ahora aparece venirse una ola de restauración ultraderechista, neofascista, ahora tenemos que empezar a pensar qué nombre le damos a todo esto, pero este es el sentido en el cual nosotros pensamos en esta mesa, que fue una mesa además muy pensada, y los invitados muy pensados y muy invitados, muy insistidos para que participaran. Uno de los invitados que iba a venir, quería venir, hasta último momento intentó venir, que es Eduardo Brunner, pero con una razón de salud, no se pudo terminar de recuperar como él quería, él viene con un problema de bronquitis y de neumonía, se le complicó un problema, pero que está recuperándose, pero que le aconsejaron no tomar compromisos que le exigieran un esfuerzo, y también un esfuerzo intelectual, porque sabemos que Eduardo es de esos amigos del hierro, pero además unos intelectuales de los mejores que tenemos, que cuando se compromete viene y no lo podemos frenar. Entonces nos pide, me pidió especialmente que les hiciera llegar su gran afecto y su pena por no poder participar en una mesa que él también estaba tan contento en que armáramos. Les voy a presentar entonces a nuestros panelistas que sí pudieron venir y pese a los niños de donde estaba el aula nos ubicamos, como están sentados voy a presentar a Damián Loretti, un profesor distinguidísimo de nuestra facultad, de la carrera de comunicación que ha sido además vicedecano de esta facultad, es doctor en ciencias de la información, es uno de nuestros investigadores del Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe, y ha sido recientemente defensor de Dilma Rousseff ante la Comisión Latinoamericana de Derechos, que no ha tenido el éxito, pero... Después cuenta. Después lo cuenta, nos va a contar, eso es un dato interesante. Bueno, y Damián seguramente tiene una mirada en clave latinoamericana muy interesante de la Argentina. A su lado está Alcira Gomedo, muy conocida y muy querida profesora también de esta facultad, socióloga, profesora consulta, diputada AMC, diputada mandato cumplido, pero en un ejercicio muy pleno, siempre decimos que Alcira la seguimos, sigan a Alcira en Twitter, que no se van a perder ni uno, es una maravilla la información, la agudeza, el análisis que hace Alcira a diario con sus tweets, así que vale la pena seguirla, porque creo que es además una de las intelectuales más interesantes de nuestro país, una de las mujeres que piensa a la totalidad muy agudamente y por eso es un orgullo que rápidamente haya aceptado Alcira a estar con nosotros. A mi lado está Ezequiel Adamoski, Ezequiel doctor en historia, es historiador, es investigador del CONICER, es profesor de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de San Martín, de la UNSAM, es un rigurosísimo estudioso historiador que da, se hizo dando historia de Rusia en la facultad, además divulgador, le interesa la divulgación de la historia, es un excelente divulgador, con mucho rigor, escribió un libro que ya es un clásico sobre la clase media en la Argentina, es una referencia importantísima para los estudios de las clases medias en la Argentina y además escribió hace un año, más o menos, un libro sobre el macrismo, muy interesante también y me parece que justamente los aportes de los tres invitados, los tres panelistas van a dar cuenta de ópticas distintas, complementarias, muy interesantes las tres. empezamos en el orden que estábamos sentados. Buenas tardes a todos y todas, apagué el micrófono, lo desentendé, se escucha. Hola. Hola. Me encanta trabajar con las radios comunitarias y me pongo el micrófono. Bueno, buenas tardes, la verdad es un inmenso honor haber sido invitado a este panel, me siento como si me tocara hacer telonero de los Rolling Stones más o menos, así que vamos a ver qué tal sale esto. De vuelta, muchísimas gracias, soy uno de los investigadores, medio en deuda, porque trabajo pero no tanto con el instituto, es decir, no hago todo lo que quisiera hacer pero trato de estar cuando más bien me convocan y ahí mismo me vengo. A ver, algunas consideraciones más generales, después me voy a meter en algunos tópicos más puntuales como para ir entrando en tema. En México va a asumir Andrés Miguel López Obrador el primero de diciembre, en términos de análisis político esto es riquísimo, hay que ver cuánto en términos de inserción geopolítica para de modo directo América Latina y Argentina en particular. Es una nueva fuerza constituida después de sus salidas del PRD con quien tuvo sus discusiones. El Morena ganó en rigor con una demostración de fuerza muy importante, con una convocatoria muy intensa, hegemonizó una coalición que su propuesta le hizo frente a problemas bien serios que tiene México, la incidencia de Estados Unidos, la incidencia de los militares, la presión de la lucha antinarco con todas las comillas del caso del sector militar luego de los procesos del PAN bastante desafortunados en este sentido que han dejado la cantidad de muertos y desaparecidos que ha dejado. El arrastre de la política neoliberal y la presión de Estados Unidos después voy a hacer algunas pinceladas más pero es muy notoria y cada vez más en América Central. Hay un énfasis puesto de Estados Unidos que además de las cosas muy evidentes hay otras que son como chispazos muy indicativos. Hubo una nota en el New York Times que puso en tapa una foto de una antena de un emprendimiento chino en Neuquén y la tapa en el New York Times decía Estados Unidos abandona su sector cercano lo que eso se llamaría el patio trasero en manos de los chinos y eso tiene que ver con algunas cosas me parece a mí de ciertos desembarcos. En América Latina comienza un giro con la victoria de Macri ocurre el triunfo en Chile de Piñera en Brasil se acaba de consolidar Bolsonaro como candidato triunfante y yo marcaría una secuencia muy abuelo de pájaro pero de vuelta como para empezar a provocarnos entre nosotros hay las manifestaciones anti-PT de 2013 a mi modo de ver bastante poca cintura para contestar ese problema de parte del propio PT hay una campaña muy fuerte en los medios de comunicación de demonización de Dilma en las elecciones de 2014 aún cuando gana aparece la designación de Joaquín Levy como ministro de Economía de Dilma aclaro eso según me parece a mí generó cierta pericción con el PT como las cosas decía Benito Croci y Corsi lo acaban de nombrar presidente del Banco Nacional de Desarrollo hubo una construcción de autonomía a mis criterios bastante restauradora del Ministerio Fiscal en las policías en las policías estaduales no tal bien no sé si todos lo saben para designar jefe de policía de Brasil va en consulta con el ejército no es exactamente como el caso de los carabineros pero la presión política del partido militar ahí es muy fuerte en el marco del proceso de institución de Dilma nosotros nos quejamos de nuestra institucionalidad les cuento que parece suiza al lado de lo que fue el proceso de institución de Dilma después les puedo dar mayor cantidad de detalles si quieren por constancias personales pero mi modo de ver una reacción extraordinariamente tardía en plantear en estrados internacionales más allá de su éxito o no que era lo que estaba ocurriendo y en parte algunos organismos de derechos humanos bien pensantes con sed en Estados Unidos lo digo con toda la ironía del caso planteaban como es que Dilma viene a hacer algo al sistema interamericano después de como Brasil le ha dado la espalda al sistema interamericano de derechos humanos el problema es que eso también lo decían los compañeros del PT dicen ¿cómo vamos a ir ahí si nosotros no nos sentimos cómodos? mi respuesta fue miren tienen el secretario ejecutivo de la comisión interamericana tienen un comisionado y tienen un juez en la corte interamericana es el presidente de la corte ¿cómo es que Brasil no está dentro del sistema interamericano? ¿cuál es el relato que ustedes tienen alrededor de esto? lo único que le faltaba es el relato especial de libertad de expresión el resto tenían uno en cada lugar hay una progresión hay una progresión del golpe el encarcelamiento de Lula el odio a escala industrial el antipetismo la explotación ultraconservadora el fortalecimiento del partido militar y posteriormente las campañas de fake news los medios de comunicación la partilización de la justicia Moro es un ejemplo pero no el único el escandalete sobre la liberación de Lula que un juez de la corte decía una cosa otro juez de la corte decía otra entonces salía o no salía eso tiene que ver con un sistema institucional bastante astruso y la presión de los medios en términos más generales la CELAC está prácticamente liquidada la UNASUR ha perdido virtualidad Venezuela está absolutamente hackeada el grupo de Lima no ayuda demasiado y hay ciertos lugares de aguante llamémosle caso Bolivia caso Uruguay Argentina es un gran signo de interrogación de que va a pasar en el 2019 a mi modo de ver lo que ocurre el año que viene va a empezar a torcer si esto cambia para tomar nuevos vientos en términos más más concretos de cosas puntuales hay un visible proceso a lo que se le dio en llamar el DOFEA hay un creyendo proceso de judicialización de la política en contra de los líderes populares esto no es una broya de casualidades voy a explicar ahora un poquito más cierta trastienda de esta cuestión Argentina tiene un raro récord por primera vez en décadas desde que se integró el sistema interamericano de derechos humanos y por esto es un ejemplo para el resto de América Latina a la hora de la fijación de estándares de cumplimiento y de planteos de progresividad de derechos el Estado argentino resolvió no cumplir las órdenes de la Comisión Interamericana respecto a la liberación de Milagro Sala y recién cumplieron de la Corte porque la Corte les dijo están siendo derecho a una infracción seria que además la Corte Argentina ya había planteado en el famoso caso Fontevecchia que es como el juego de la serpiente del apartamento del sistema de derechos humanos no vamos a cumplir con los fallos de la Corte dijo la Corte Argentina si van en contra de los principios del derecho público argentino porque esto tiene incidencia en la ley de vuelta con América Latina porque todos los organismos de derechos humanos el sistema interamericano estaban mirando que pasaba con la Argentina tras la entrada de Macri en relación al cumplimiento del sistema sistema que aclaro a mi modo de dar viene medio devaluado al punto tal que estuvo en duda si se iba a nombrar al señor Mendocino que había propuesto el gobierno de Macri cuyo único récord en materia de derechos humanos era defender un maquero porque digo es el huevo de la serpiente después del caso Fontevecchia apareció el tema del 2x1 apareció el fallo de la preventiva perdón de la prisión domiciliaria para los represores que son los dos casos más conocidos pero hay otro que es peor que es un caso llamado Villaville en el cual la Corte dice apartándose los estándares del sistema interamericano que prescriben las acciones civiles en materia de violaciones de derechos humanos esto en el marco del inicio de las primeras causas a civiles penales pero como el paso del tiempo indica que algunos señores se mueran los juicios contra las empresas la Veroz del Norte LDM etcétera quedaría en la nada porque si no se puede procedir el juicio penal contra los responsables la responsabilidad civil de las empresas con este caso queda absolutamente fuera de lugar en el marco decía yo del del lofea de la incidencia de Estados Unidos en América Latina el rol de la cuarta flota es evidente pero hay un dato bien importante cuando llega el nuevo embajador de Estados Unidos Argentina dice vamos a ayudar a reconstruir la justicia menudo dato el señor era juez federal de Texas y viene a ayudar a reconstruir la justicia argentina en términos más globales se nota la criminalización de la protesta esto es un tema que está en todos los países de la región al punto tal que la Comisión Interamericana ha dado ya tres audiencias en los últimos dos años sobre temas regionales de criminalización de protesta el rol de los medios de comunicación es un capítulo aparte merecería toda una conferencia cada país que lo que han venido haciendo y el pacto con el poder judicial es bien visible ¿qué otra cosa hay en términos regionales que están impactando en Argentina y que a lo mejor para el público no para ustedes que si van a entender rápidamente de lo que hablo pero para el público en general no aparece puesto porque rara vez los medios de comunicación dicen esto es una consecución de temas que vienen más armados uno es el impacto de las que se llaman las nuevas amenazas en la política de seguridad esto también es un evidente proceso regional y que está empezando empezó a impactar fuertemente a partir del 2016 ¿en qué se visibiliza eso? por ejemplo en los decretos que han cambiado las reglas de funcionamiento de las promociones de las fuerzas armadas de la logística de las hipótesis de conflicto de la autoadjudicación de las fuerzas armadas de su poder de administración esto no está ajeno de temas de políticas de compra dentro de las fuerzas armadas y adivinen quiénes son los proveedores no sólo por la patria también por la plata en el marco de las nuevas amenazas aparece narcotráfico aparece ciberterrorismo aparece terrorismo aparecen migraciones aparece la conflictividad social y en esto decía yo el comando sur y la cuarta flota tienen una escuela de adoctrinamiento que ha venido a cambiar las viejas reglas entre comillas de la seguridad nacional y ahora se llaman nuevas amenazas a la seguridad regional donde aparece también la crítica a la pobreza a las migraciones y al populismo juro que esto lo escribí antes apenas me invitaron de que pasara el episodio famoso de los terroristas islámicos y cosas del estilo que los medios hegemónicos están difundiendo los últimos 15 días en Argentina decía la lucha contra el narcotráfico ha generado hipótesis de conflicto bien complicadas México es uno de los ejemplos más duros del mismo modo que lo ha sido Colombia con los desembarcos fuertemente establecidos de Estados Unidos y nosotros hicimos lo propio y cambiamos nuestra regla de hipótesis de conflicto a nivel de cuidado de las fronteras de la mano de el flagelo del narcotráfico y la logística de poner a los militares al servicio de la seguridad esto es un disparate no solamente por viola la división que marca la ley de defensa de seguridad con la ley de defensa sino que es una logística absolutamente ajena a la formación de los militares con lo cual ni con buena voluntad se podría hacer esto ya no es solamente un problema político es además un problema que me queda poco tiempo diría en este contexto hay un proceso de militarización de seguridad que ya lo había señalado a nivel regional para hacer un breve rastrillaje la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior incluso está reconocida por las constituciones caso de Brasil caso de Colombia tiene frases como el mantenimiento del orden público la garantía de la ley y el orden previstas en las constituciones incluso para las fuerzas armadas en otros países como Perú y Bolivia también lo permiten Guatemala les dice que tienen que mantener la seguridad interior y exterior Honduras otro tanto México y Paraguay lo tienen previsto por leyes y solo Argentina Uruguay y Chile tienen leyes que distinguen que las fuerzas armadas no deben intervenir en temas de seguridad últimas pequeñas reflexiones sobre el tema del Lofear esto tampoco es una casualidad regional el Lofear es una frase que inventó un coronel norteamericano junto con un par de profesores de Yale y tiene que ver con cómo hacían las fuerzas armadas norteamericanas para actuar en algunos lugares sin que los soldados norteamericanos tuvieran miedo de las represalias legales entonces la guerra jurídica formó parte de la apoyatura de los abogados que entre comillas desembarcaban junto con las fuerzas armadas eso luego creció con un despliegue mayor que es hackear a los países en función de incumplimientos y terminó desarrollándose como guerra interna contra los sectores populares con el mismo nombre aunque nosotros lo llamamos en una época manipulación del poder judicial Lofear suena más bonito pero hablamos de lo mismo en América Latina que han dado estas cosas que se llaman guerra jurídica y la ley como arma de guerra publicado en el año 2010 en un artículo en Estados Unidos y en un libro llamado Lofear la seguridad nacional de los Estados Unidos los aspectos fundamentales son el rol del poder judicial convertido en un potente espacio donde desplegar estrategias de desestabilización y persecución política Lula es uno de los casos pero no el único lo mismo hicieron con el alcalde Petro en Colombia en su momento cuando lo quisieron desplazar inventándole causas judiciales Argentina tiene lo propio a Bachelet también la quisieron llevar a juicio etcétera el vicepresidente de Uruguay Sendik también tuvo un proceso de esta naturaleza en la cual no daban ni para resaltar la tarjeta amarilla en un partido de fútbol le costó la vicepresidencia esto va de la mano del ajuste estructural y una alegada lucha anticorrupción hay algunos autores en Estados Unidos que se han puesto a revisar el doble rasero o el doble discurso de la política norteamericana en materia de lucha contra la corrupción de países extranjeros por empresas norteamericanas pero a la postre el desembarco de valijas de plata de la mano de la CIA elude cualquier tipo de regla que inventen que quieren plantearle al resto de los países para defender la legalidad el timing político está claro en las manos de los medios de comunicación y en lo que se llamaría el doble rasero de la ley que si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción se elige cuál se mueve y en qué momento de las manos de los medios de comunicación de los fiscales y los jueces dejo por aquí después me alcanza el tiempo les cuento algún chisnerido en el tema de la defensa de los medios de la defensa de vuelta vamos a ir al aprendizaje en la breve a ver a ver hola hola sí, buenas noches muchas gracias por la invitación yo voy a dar me da una mirada un poquito más amplia acerca de la problemática de Argentina y América Latina, en la medida en que yo creo que Argentina está en América Latina. En todo caso, los movimientos políticos y la historia argentina ha jugado el papel igual que los otros países en esta historia sincrónica de América Latina. Si uno se pone a ver desde la etapa de la independencia, 1810, sin redes, internet, whatsapp y demás, Hidalgo y Morelos en México, Bolívar en la Gran Colombia, San Martín y Artigas en la Argentina, no solamente son sincrónicos sino que sus propuestas son muy similares. Lo mismo pasa cuando son derrotados por las oligarquías y luego bien, si uno se pone a ver, Argentina está ingresada en eso. Lo que sucede es que creo que la educación dominante nos enseña que la historia argentina empieza hace 1500 años, en el año 1500 cuando llegó Solís. Se ignoran los 9000 años anteriores de historia de Argentina si nosotros tenemos la referencia de las cuevas en el sur con las pinturas rupestres en las manos, que sobre todo en los últimos 1000 años o los 1000 años anteriores fue una acumulación de conocimiento, concepciones del mundo, valores, formas de organización social, etcétera, etcétera, que parece que no, pero siguen con un potencial muy grande y fueron las bases de las versiones más avanzadas que se dieron en América Latina en la etapa de la independencia. Eso después lo podemos, en todo caso, ir viendo. Pero ahora yo creo que la problemática de América Latina hay que meterla en el contexto internacional y es un contexto internacional verdaderamente preocupante porque, sobre todo desde el campo occidental, se está atravesando una crisis que puede considerarse civilizatoria y es civilizatoria porque, de continuar con los valores y las concepciones dominantes, hay dos tendencias que tienden a conjugarse en forma realmente catastrófica en no muchas décadas más. Por una parte, la crisis social. O sea, los últimos 30 años de imposición del neoliberalismo, de la globalización neoliberal, generaron, no solamente en Argentina y en América Latina, sino a nivel mundial, un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo y una polarización inédita de la riqueza. Si uno se pone a ver, según datos del Banco Mundial, la población en condiciones de pobreza, con las nuevas mediciones que tiene el Banco Mundial, es el 48.8% de la población. Pero si se considera que está inmediatamente por encima de la pobreza y no tiene acceso a una demanda real, está en el 70% de la población mundial. A su vez, la polarización de la riqueza indica que el 20% más rico concentra en el 95.5% de la riqueza, son 1.500 millones. Los otros 6.000 se reparten en el 4.6% de la riqueza mundial. Esta es una polarización que se agravó, ya en los 90 era grave, pero se agravó mucho más por el traslado de riqueza. ¿Y esto qué significa? Que ese 20% de la población mundial que tiene acceso al mercado es una demanda excesivamente restringida para el salto cualitativo de la productividad con las tecnologías de avanzada, más la presencia de China en el mercado mundial. De ahí que tenemos la paradoja que aquellos sectores que encabezaron el liberalismo, Margaret Thatcher con Inglaterra a fines del 79 y Ronald Reagan en Estados Unidos, son los grandes perdedores del proceso de globalización y por eso tenés el Brexit por un lado y el proteccionismo de Ronald Reagan por otro. Pero el problema es que además, esta masa de pobreza no son solamente pobres, es población sobrante absoluta que no les sirve a estos modelos ni como mano de obra barata, porque son reemplazados por tecnologías más baratas que la mona de obra barata, ni como consumidores por sus niveles de pobreza e indigencia. Es decir, es una población sobrante y además cada vez más peligrosa. A su vez, si uno se pone a ver la problemática de que a partir del siglo XXI, con la presencia de China y Rusia, el bloque chino-rusia como nuevo bloque de poder, se inicia una disputa entre estos dos bloques por áreas y recursos estratégicos que ha llevado a la actualidad, desde comienzos del siglo XXI, a doce guerras. Doce guerras, cinco en el Medio Oriente, siete en el África Negra, que aparecen como guerras civiles, religiosas, étnicas, etcétera, pero detrás de cada bando está uno u otro de los polos de poder. Y esto ha generado dos situaciones gravísimas para los países centrales. Por una parte, la UNESCO señala que en la actualidad hay 250 millones de chicos menores de 18 años que están creciendo en condiciones de guerra. Calculan que el 20% de esos chicos van a tener secuelas psicológicas graves y en muchos casos irreversibles. Es la locura de guerra. La locura de guerra se caracteriza por una fuerte pulsión de muerte, un gran desprecio a la propia vida y a la vida de los otros. Y esto ha sido, digamos, una masa de la cual han salido algunos, no todos, de lo que fueron las bases sociales del ISIS, del Poco Jara, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Y el otro elemento es que esta barbaridad y destrucción que han hecho en estos 12 países ha generado migraciones desesperadas desde el este y desde el sur que llegan a las costas europeas y son considerados nuevos bárbaros. Esta mezcla es explosiva, o sea, problemas internos de empobrecimiento, de desocupación, más migración en un momento de crisis es un alimento para el surgimiento de estos movimientos de derecha que siempre que hubo población sobrante hubo visiones de derecha, visiones genocidas, visiones de algunos tienen que desaparecer, no es casual. No es casual que Malthus aparece hacia 1850, 1860 cuando tenés la población sobrante de la revolución industrial con un Darwin que habla del triunfo del más fuerte. En los años 30, cuando tenés la crisis del 30, que también tiene problemática de población sobrante, no casualmente se resuelve con los 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, también tenés un crecimiento, ahí lo tenés a Franco, lo tenés a Mussolini, a Hitler, etc. Lo que quiero decir es que en ese marco de la situación se da una paradoja y es que Estados Unidos está perdiendo la batalla o la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. De alguna manera ya ha sido prácticamente desplazado de los países asiáticos menores por China o por Rusia, principalmente por China. China con la ruta de la seda y fuertísimas inversiones en África, en infraestructura, en represas, etc. está desplazando a los sectores occidentales de ese continente. Y a su vez, Estados Unidos, las guerras que hizo en el Medio Oriente, en Irak destruyó la sociedad pero no pudo consolidar su predominio. Libia es una especie de gran anarquía que no maneja nada. En Siria acaba de ser derrotado por el eje Rusia-Irán, el eje Estados Unidos-Israel. Y entonces lo que encontramos es un repliegue de Estados Unidos sobre América Latina, que es su retaguarda estratégica. Ahora, es un repliegue no de fortaleza, es un repliegue de debilidad. Y si a mí me dicen, yo creo que el problema es que Estados Unidos estaría atravesando lo que en su momento Toynbee llamaba el espejismo de la inmortalidad. Es decir, él decía que los grandes poderes, los imperios o grandes poderes mundiales, después de haber ejercido durante largo tiempo su dominio, no pueden percibir que se están deteriorando sus bases de sustentación y puede caer. Él analiza que en el siglo XX cayeron en realidad ocho imperios o grandes poderes mundiales. Cayó el imperio otro húngaro y el imperio otomano en la primera guerra, el imperio inglés, el francés, el holandés, el berga y el japonés en la segunda guerra y cayó la Unión Soviética en el marco de la llamada guerra de las galaxias si no lo quiere ver así. No son eternos, lo que no quiere decir que los grandes poderes, los imperios antes de caer pueden mostrar su faceta más aberrante. Y esto ya nos lo señalaba Simón Rodríguez en 1829 cuando decía que Estados Unidos parecía designado por la providencia para plagar las Américas de miserias en nombre de la libertad. Y creo que efectivamente este es un momento de transición. O sea, en estos tiempos oscuros evidentemente estamos ante una situación donde la idea es que este refleje sobre América Latina significa que quiere reafirmarse su poder, sopa el control de los recursos estratégicos y al mismo tiempo como mercado para sus productos industriales. No, el proteccionismo es un nuevo desarrollo industrial que ha ido bien con la incentivación sobre todo de la industria militar, más la recuperación de alguna de las empresas que estaban en China y ha permitido revertir la desocupación, pero creo que a nosotros nos condena a una situación de subordinación muy preocupante. Porque si uno analiza Argentina en estos 40 años desde la dictadura militar y más allá de los intentos nobles que se intentaron para revertir muchas de estas situaciones, Argentina fue sin duda el país más arrasado de toda América Latina desde la dictadura militar hasta acá. Esto no fue casual, nos la tenían jurada desde hacía mucho tiempo. Les digo una cosa, esto lo decía Churchill en 1945, no dejemos que Argentina sea una potencia porque arrastrará tras sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas de derecha a izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la batida del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán la mano en masa para servir a nuestra visión. Hay que humillar al argentino. Esto de alguna manera que no lo pudo hacer Inglaterra en su momento fue lo que sí impulsó Henry Kissinger con la dictadura militar en lo que se llamó la estrategia del satélite privilegiado. Que era que como las empresas, como las corporaciones transnacionales que se habían instalado en América Latina, encontraban limitaciones para su expansión debido a las políticas proteccionistas y al tamaño de los mercados, Estados Unidos elegía en cada continente un país que iba a ser el satélite privilegiado. La India en Asia, Nigeria en África y Brasil en América del Sur. Ahí debía concentrarse el grueso de la producción industrial para luego, eliminando las barreras arancelarias, tener mercados de alcance regional. En ese contexto, Argentina debía desindustrializarse y esto cumplía un doble papel. No solamente la ventaja de los mercados, sino además la decisión de quebrar estructuralmente la capacidad de resistencia de los trabajadores que habían presentado, precisamente porque venían de un modelo que tenían un 3% de desocupación, etc. Si uno analiza la situación de Argentina en estos 40 años, reitero, más allá de los los intentos que se hayan hecho, Argentina se destruyó. El polo industrial ferroviario. Todavía hay en China ferrocarriles y, perdón, locomotoras y vagones producidos que le vendió la Argentina en los años 70. Liquidamos el polo industrial naviero, tan queriendo terminar de sacar antilleros de Santiago. El polo industrial aeronáutico. Hace 40 años Argentina hacía jet. El polo petrolero, que no son solamente los pozos de petróleo. Bueno, por eso tenemos ahora que los señores arancuren y demás que pueden hacer esta locura del incremento de las tarifas. Se eliminaron, bueno, por supuesto a fabricaciones militares, más, empresas entregadas a precio vil. Por ejemplo, Sovisa estaba valuada en 3.000 millones de dólares y María Julia Sugaral y el papá de Triaca se le entregaron a Techi por 130 millones de dólares. Menos del 5%. Este es el nivel de saqueo. Que a eso se agregó que de deuda en estos 40 años hemos pagado 500.000 millones de dólares. Hemos perdido en renta petrolera y asífera por la privatización de YPF 400.000 millones de dólares más, más 190.000 millones de dólares como consecuencia del pago de fletes ante la destrucción de la flota mercante y fluvial. Porque además de eso se destruyó la flota mercante y fluvial y el sistema nacional de ferrocarril. No hubo peor destrucción, pero esto se reveló en el campo social. Antes de la dictadura el 90% de los trabajadores estaban en blanco y cubiertos por derechos sociales. Hoy solo tenés el 46. La otra mitad está precarizada, en negro, terciarizada, etc. Pasaste de un 3% de desocupación. Ahora nos dicen que es el 10, pero este es engañoso porque la desocupación se mide por si no tengo trabajo pero busqué trabajo. Si no tengo trabajo pero no busqué trabajo no soy desocupado, soy inactivo. Ahora, si uno suma los inactivos en condiciones de trabajar manos desocupados está arriba del 20%. La pobreza pasó del 6% al 35% llegando, rotando el 40% de pobreza real. No vamos a hacer los cálculos pero se ronda el 40% de pobreza real. Esto les decía, plantea, un gran desafío porque la pregunta es si esto tiene viabilidad histórica, porque para colmo el tema es que esta crisis social se conjuga con la crisis ambiental. El tema del calentamiento global que no es chiste, no es un problema de los verdecitos. Stephen Hawking, antes de morir, en marzo del 18, señaló que si en 30 años, si antes de 30 años no se disminuye el dióxido de carbono en el aire y no se frena con la deforestación, el planeta puede entrar en un proceso de calentamiento incrementado e irreversible que lo llevaría a tener un proceso como el de Venus. Parece que hace 4.000 años era un planeta con clima cálido, con agua y habitable. Tuvo un problema de cobertura de estos gases y la temperatura que calcula si no se revierte son 200 grados centígrados. ¿Saben qué significa esto? Todos afuera. A eso se agrega una crisis de agua. Ya la CIA había dicho, ya le había dicho a Hillary Clinton, que así como en el siglo XX las guerras fueron por el petróleo, en el siglo XXI van a ser por el agua, porque efectivamente se percibe que en conjunción con el calentamiento hay una crisis de carencia de agua. Y ahí tenemos a nuestros amigos, que efectivamente lo que estaba acá señalando Lorenti. El problema es que en este esquema que están haciendo con, además de lo que él ha señalado totalmente de acuerdo, tenemos bases militares y fíjense qué casualidad permanente. Base militar en la triple frontera, que es ni más ni menos que el acuífero guaraní. Base militar en Tierra del Fuego para el control de los glaciares y la Antártida y base militar en Neuquén para el control de vaca muerta, pero al mismo tiempo control de la famosa base china. Efectivamente es dual, la base china es dual, la vendieron como científica, pero esa tecnología es dual. Sirve para hacer un satélite, para hacer un cohete con ojivas nucleares, eso es así. ¿El problema qué es? Ya subes, en este marco, Argentina tiene un problema adicional. Termino en dos minutos. Con una mirada optimista. Si no me dejan hablar... Argentina tiene tres producciones que en función de esto van a contramano a la historia. Tenemos transgénicos con glifosato, que se sabe, las famosas sojas, etc. etc. Que se sabe que es cancerígeno y produce malformaciones. Y acá, como si nada pasara, se sigue insumiendo esto. Con un pequeño problema, la FAO en el 2017 dio 50 premios a nivel mundial demostrando que en la producción de trigo, y esto es para todos los granos, la producción orgánica de trigo rendía solo un 5% menos que la transgénica. Pero con un costo 73% menos y una ganancia 50% más. Es decir, no solamente te están envenenando, sino que además te están estafando. Los señores Monsanto, Bayer y compañía. La segunda, minería a cielo abierto con utilización de cianuro y ácido sulfúrico. ¿Ustedes han visto lo que significa? El año pasado, la Unión Europea ratificó... Perdón, el Parlamento Europeo ratificó por 555 votos a 8 la prohibición de minería a cielo abierto en toda Europa por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Y la tercera que nos cuentan es Paca Muerta y el fracking. Donde a nivel mundial se está dando una reconversión energética hacia energías renovables que si uno analiza el nivel de desarrollo, Argentina está entre los más atrasados del mundo porque nos están metiendo el tema de Paca Muerta, que verdaderamente no es Arabia Saudita, esto es un clavo y una gran estafa que lo podemos ver. Cerrando, la situación no pinta muy bien. Pero, si uno se pone a ver a América Latina, hay ciertos signos e interrogantes. Por ejemplo, no me parece casual que sea Evo Morales, el primer gobierno indígena, el único o uno de los pocos países que en estos años mantuvo un crecimiento del 5% con una inflación del 4% y con reservas que son el 120% del PBI. No lo comparemos con Argentina para explorar como el pájaro loco. ¿Por qué? Porque no puede ser que estos tiempos oscuros en realidad estén anunciando dos elementos que vienen de las culturas indígenas y coinciden. Las culturas de Chichuas que hablan del Pachacuti. El Pachacuti es este vuelvo en el mundo que se da cada 500 años. Y estamos en 1518, que es más o menos la época. Todo indicaría que se viene un Pachacuti. Y si no se viene un Pachacuti, tenemos las predicciones mayas. Las predicciones mayas que hablan de 20 ciclos de 25 años y del tiempo del no tiempo. Y aparentemente estamos atravesando el tiempo del no tiempo. ¿Qué es? Cuando los seres humanos deben tomar conciencia de la necesidad de vivir armónicamente entre sí y con la naturaleza, a riesgo de perecer como especie. Yo creo que estamos en el tiempo del no tiempo. Esto no tiene viabilidad histórica. La verdad, no tiene viabilidad histórica. ¿Vos lo ves? Y es evidente, es absolutamente decadente. Para que esto funcione, muchachos, necesita matar, ya no 50 millones como en la Segunda Guerra, 4 mil millones de personas. Y si no, no funciona. Porque no es cierto que las nuevas tecnologías requieren menos tiempo, menos personas, requieren menos tiempo de trabajo humano. Y si acá se hace, como se hizo después de la Segunda Guerra, una disminución en gran escala de la jornada laboral, te juro que ahora termino. Fíjense una cosa. ¿Qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Que con las tecnologías anteriores el producto antes llevaba 80 horas hombres. Es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora te lleva 40 horas hombres. Vos tenés 3 opciones. O me quedo con 5 trabajando 8 horas y los otros 5 los mando como población sobrante. O me quedo con 4 trabajando 10 horas y saco 6. O me quedo con 10 trabajando 4 horas, que también son 40. Y esto te da un modelo totalmente distinto de sociedad. Lo cual no es delirante, muchachos. Los famosos 30 años de oro, que van desde el 45 al 70, que todos coinciden en que fueron los más altos y sostenidos años de crecimiento económico, coincidieron con una disminución de la jornada laboral de casi el 50%, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX. 12 horas diarias, 6 días a la semana, a las 40 horas semanales. El problema es que tenés en estos momentos las condiciones para sociedades de alta integración y armonía o sociedades de destrucción incluyendo la desaparición como especie. Porque no nos engañemos. Trump y Bolsonaro son un peligro juntos. Trump dice que el calentamiento global es un invento de los chinos para perjudicar la economía norteamericana. Cuando se da una ola de polar inédita dice, ja, 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 qué bien, nos metría un poquito de calentamiento global. Sin saber que precisamente son fenómenos extremos. Y el señor Bolsonaro, es decir, ha recuperado la producción de carbón, etcétera, etcétera, o sea, más dióxido de carbono, mientras el señor Bolsonaro, respondiendo a los agronegocios, se ha decidido a empezar la devastación nuevamente del Amazonas. O sea, tenemos las dos opciones, pero vuelvo a decirles, civilizatorias. Yo creo que se va a dar el pachacuti. Pero, muchachos, hay que prepararse. Bueno, buenas noches. Gracias, Mabel, por la invitación. Gracias a todos y todas por haber venido. Yo les prometo que no voy a ser optimista tampoco. Nos invitaron a pensar el momento argentino en clave latinoamericana. Quería retomar algunas preocupaciones de un texto que escribí el año pasado, cuando desapareció Santiago Maldonado, acerca del riesgo del microfascismo, la emergencia de conductas, actitudes difusas socialmente, de ataque al prójimo percibido como políticamente amenazante o diferente. En ese momento no se vislumbraba todavía Bolsonaro. Para pensar un poco el fenómeno más allá del caso argentino, les voy a proponer dos ideas, dos puntos, o dos tesis, si prefieren, para decirlo más grande elocuentemente. La primera, repito un poco al espacio mundial, pero quizás más exacerbado en el espacio latinoamericano, y es que se agotó ese punto precario de encuentro que alguna vez hubo entre capitalismo y democracia progresiva. Hay toda una tradición de pensamiento en las ciencias sociales que nos invitó a pensar que hay una conexión intrínseca entre capitalismo y democracia, mediada por la tradición liberal, concebida o percibida como una tradición progresista. Y creo que hoy podemos estar de acuerdo, o quedar claro, que esa conexión no era intrínseca, sino más bien puntual o contingente, y cada vez más claro que si hay algo intrínseco en el capitalismo, más bien su componente autoritario. Y en cuanto al liberalismo, creo que está claro también que agotó su carácter progresivo, si es que algunas lo tuvieron. Bueno, esta tesis se puede analizar en distintos planos, uno geopolítico al que no me voy a referir porque no tengo los conocimientos, pero menciono solamente un hecho que es que hace décadas que el motor del capitalismo está en China, que es una sociedad bajo régimen autoritario, y cada fase de desarrollo del capitalismo ha expandido no solo los modelos de la forma de producción, sino también la forma de organización política, y esta fase con predominancia de China seguramente va a ser igual en el sentido de fortalecer instituciones que no son democráticas, y lo estamos viendo por todas partes, incluso en los países formalmente democráticos, que estamos viendo no solo la desaparición de derechos y beneficios sociales del estado de bienestar, que eso ya se había notado hace tiempo, sino también la desaparición del debilitamiento de derechos y garantías civiles elementales. Esto pasa en todas partes, América Latina es quizás un laboratorio en este sentido, también nos hablaba de Lofer, y esto claramente es un campo de prueba en los países de la región, y fíjense ustedes como en este caso el deterioro de los derechos no viene por obra de una fuerza externa al sistema democrático liberal y a las instituciones que él generó, sino que es interna, son las propias instituciones republicanas las que están operando en un sentido de eliminar los derechos y garantías ciudadanos más elementales. Me interesa en este punto decir dos palabras sobre uno de los aspectos que todo esto involucra, que es el agotamiento del horizonte culturalmente progresista del liberalismo. El liberalismo como tradición promovió y apoyó, se apoyó en la idea del individuo monádico como sujeto del orden social. Desde el punto de vista del liberalismo, el objetivo de la vida social no era otro que liberar al individuo de toda constricción, eliminar cualquier barrera que generara sus libertades, de modo tal que cada individuo persiguiese individualmente y por sí mismo la felicidad. La ideología liberal, sin embargo, no predicó el egoísmo como valor, sino que estuvo acompañada de una cierta pedagogía, digamos, de respeto al prójimo. Implícita, a veces explícita, la grafico como una imagen, algo que les va a sonar porque seguramente alguien les dijo de chico, a mí por lo menos me lo que le dijeron, ¿no? Esta imagen de la frase, esta famosa, que es tu libertad termina donde empieza la enferma, ¿no? La frase que veo sonrisas ahí, que no fui el único sometido a esta pedagogía, que viene de una frase más vieja, todavía más gráfica, que apareció a fines del siglo XIX, que se la atribuyó erróneamente a John Stuart Mill o a Abraham Lincoln, pero no, ellos no la dijeron. La frase dice, la libertad de agitar tu puño termina donde empieza mi nariz, ¿no? Ese es el equivalente. Y ambas imágenes son imágenes espaciales, nos invitan a pensar que cada uno, cada individuo, tiene una especie, digamos, de espacio de libertad propio, personal, individual, como si fuese un círculo, ¿no? Una línea circular que nos rodea, y que esa línea de autonomía es una línea que nos protege y que nadie debe traspasar. Y la buena sociedad se asegura, entonces, garantizando que cada individuo no avance sobre el espacio del círculo que ocupa otra persona, ¿no? Se presupone la reciprocidad, ¿no? Yo no quiero que avance sobre mi círculo personal, y no debo hacerlo, entonces yo tampoco con el otro. No quiero que el puño golpee mi nariz, entonces tampoco mi puño debe golpear la nariz ajena. En la utopía del individualismo más radical, perdón, del liberalismo más radical, más individualista, eso solo ya aseguraba la felicidad, y no hacía falta, incluso era inconveniente, que el Estado predicara o enseñara ningún valor específico a los ciudadanos. La idea es que cada ciudadano debe tener el valor, las ideas, el estilo de vida que se le antoje, todo funcionará bien, en tanto y en cuanto cada uno se mantenga dentro de su círculo y no invada al círculo de los demás. Y el problema con esta pedagogía liberal, respecto al prójimo, es que tiene un lado B, un lado oscuro que no es tan visible, que es que por supuesto nos invita a no traspasar la frontera, el círculo del prójimo, no invadir el círculo del prójimo, pero al mismo tiempo nos invita implícitamente a una máxima intolerancia respecto de invasiones ajenas a nuestro, a nuestro círculo. No debo traspasar entonces el círculo de los demás, pero nadie debe traspasar el mío, tengo un derecho absoluto, total, a defender ese espacio vital que me rodea, y el ejemplo de esto para graficarlo es el individuo armado, el que propone la asociación del rifle estadounidense, o Patisa Bullrich, últimamente. El individuo que protege su derecho él mismo con un lazaro. El problema naturalmente es que las libertades personales no son monádicas, no son individuales, allí donde hay libertad es fruto de negociaciones colectivas, no hay tal cosa como círculos de autonomía que nos rodean a cada uno y que podrían coexistir sin tocarse y sin invadirse. Permanentemente nuestras decisiones afectan a los demás y las libertades no pueden avanzar sin afectar vidas ajenas. No existe tal cosa. Si uno pudiese decir la frase que nos enseñaron correctamente, debería ser tu libertad empieza donde empieza la de todos nosotros y termina donde termina la de todos nosotros, o la otra, la de puño, debería ser la libertad de quitar tu puño, requiere que entre todos acordemos dónde te vas a parar vos y dónde me vas a parar yo. Y el problema de este es que la tradición liberal, esa pedagogía, excede las posibilidades de la tradición liberal. Es una pedagogía de lo común. Estamos en un momento civilizatorio en el cual ese horizonte ético, esa pedagogía implícita del liberalismo se agotó. Recién lo describía Alcira muy bien, la presión, por un lado, del propio capital y la propia presión de las demandas democráticas vienen, para volver a la imagen, acercando y apretando nuestros círculos personales cada vez más, de modo que cada vez más se invaden mutuamente. Y en el momento entonces que se tocan, se rozan, se sacan chispas esos círculos, aparece ese lado oscuro de la pedagogía liberal, esa invitación a ejercer la violencia contra el otro que se acerca demasiado a tocar nuestro círculo de autonomía. Vivimos entonces en un momento, en un mundo en el cual cada vez más estamos en una tensión que se agudiza, vivimos cada vez más atomizados, privados de vínculos colectivos fuertes y al mismo tiempo, nunca en la historia de la humanidad hubo una interconexión, una cooperación social tan grande para producir la vida social. Nunca estuvimos tan interconectados y dependientes uno del trabajo del otro. Y justamente es el mercado el que articula esa cooperación social es paradójicamente el mismo mercado el que nos convierte en individuos aislados sin vínculos los unos con los otros. En este contexto es donde estas angustias por la continuidad del orden y por la estabilidad de ese círculo de autonomía y de libertad que supuestamente nos rodea, es que esta angustia aflora y aflora, bueno, uno lo ve en la cultura de Massa desde hace mucho tiempo, esta fascinación que tenemos por las historias de alguna amenaza que se exergue sobre la humanidad, un malvado de esos de película y el superhéroe que viene a salvarnos. La idea de que alguna intervención decidida, un superhéroe, un policía, un vengador anónimo, un padre, lo que fuera, restaura el orden a través de un ejercicio intenso de la violencia hacia aquel que causa la amenaza. Ese es el atractivo de los llamados al orden que danza la derecha. La derecha siempre está ahí lista para proponerse como superhombre correctivo, como vengador anónimo. Hace poquito visité el Rio de Janeiro, justo unos días antes del ballotage, y me llamó mucho la atención que un votante de Haddad, por supuesto absolutamente contrario a Bolsonaro, bueno, despotricó y me explicó todo lo malo que era Bolsonaro y demás, y terminó diciendo... No, 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 estamos bien, estamos bien. Terminó diciendo, después de llegar a todo eso, terminó con una frase para mí muy reveladora que hizo punto, y la última frase que dijo es, pero alguien tiene que hacer algo. Bolsonaro no, pero alguien tiene que hacer algo. Y esta invitación a que alguien haga algo, a que alguien, digamos, con superpoderes restaure los círculos de libertad de cada cual que están tocándose demasiado, es, me parece, el momento de crisis civilizatoria, como se llamaba el círculo que estamos viviendo, y me parece que de esa encrucijada no va a haber, no hay una salida sencilla, no hay marcha atrás sencilla de este momento, por lo menos no dentro del capitalismo tal que se lo conocemos. Es una verdadera crisis civilizatoria. La segunda idea o tesis que quería proponerle es más local, más regional, más específica del territorio y del espacio latinoamericano, que es que hay una condición de nuestras sociedades latinoamericanas que nos vuelve un poco más vulnerables a este riesgo, o a este horizonte microfascista que acabo de describir. Todos lo sabemos, América Latina es el espacio más desigual del planeta, es uno también de los más violentos, no tanto, por suerte, todavía la Argentina, pero otros países, Brasil por ejemplo, sí. Históricamente en los países de nuestra región, en nosotros el sentido de comunidad ha sido más precario que en otros sitios, y por ello mismo también el sentido de reciprocidad ética entre los individuos ha sido más endeble y más precario, y eso naturalmente tiene que ver con la condición postcolonial de nuestra sociedad. En un periodo de tiempo relativamente corto, América Latina fue sometida a una serie de presiones y cambios abrumadores y muy abruptos, para empezar, los efectos de la conquista, la invasión, la masacre contra los indígenas, la importación de más de obra africana, el mestizaje parcial de toda esa población, luego procesos políticos de intensidad enorme, los procesos de independencia, el surgimiento de una sociedad de masas, un estado centralizado, la incorporación a un mercado internacional, el surgimiento en varios países de movimientos obreros poderosísimos, dictaduras militares que intentaron aplacarlos, y finalmente la participación del espacio latinoamericano en intercambios culturales crecientemente transnacionalizados. Y no es casual que en ese cataclismo de cambios dramáticos y profundísimos que sufrió nuestro continente, que la construcción de los nosotros nacionales, los sentidos de comunidades nacionales, resultase tan conflictiva y disputada. En la bibliografía ustedes habrán visto que se suele imaginar el espacio latinoamericano a partir de categorías como las de mestizaje cultural, hibridación, transculturación o criollización, categorías específicamente pensadas para el espacio latinoamericano, para pensar, digamos, cómo fue posible, cómo es posible que emerjan síntesis a partir de tales heterogeneidades. Y efectivamente en el espacio latinoamericano hemos producido síntesis sorprendentes a partir de esos elementos tan disímiles. Sin embargo, esos conceptos que nos invitan a pensar síntesis superadoras de la heterogeneidad radical tienen limitaciones. En el hecho de que, al menos por ahora, todas esas cruzas e hibridaciones que efectivamente hubo no han dado lugar a resoluciones armónicas o procesos de síntesis inclusivos y armónicos. Esto lo mostró muy bien Antonio Cornejo Polar. Si no lo conoce, los invito a que lo lean. Mostró muy bien cómo esos procesos de supuesta hibridación, más que síntesis, han producido en nuevos planos identidades y misiones contradictorias, incompatibles, esquizofrénicas, mutuamente excluyentes, que uno ve como rasgo cultural en nuestras sociedades, en una misma cultura, incluso conviviendo en una misma persona, o en una misma cabeza, expresiones tan de síntesis disyuntiva, como lo llamaba Botaní y de Veno. En mi trabajo yo trato de investigar el proceso de etnogénesis en Argentina, que el término remite justamente a eso, el proceso por el cual se genera nosotros, un sentido de ser un grupo distintivo. Y los académicos que investigaron los procesos de etnogénesis en América Latina y en otros lugares, llamaron la atención sobre un hecho que me parece muy importante, que es que todos los nosotros requieren para construirse y para adquirir solidez, bueno, generar una serie de imágenes acerca de sí mismos, narrativas, símbolos, emblemas, decidir o definir cuál es el perfil étnico de la nación, es decir, cuáles son los cuerpos que la componen, cómo son, de dónde vienen, cualquier comunidad nacional requiere esto. En algunos casos, y esto es muy fuerte en América Latina y en Argentina incluida, en algunos casos estos procesos de construcción de narrativas de nosotros fueron exitosos, es decir, pudieron generar una narrativa dominante y convocante, inclusiva, pero hay muchos otros casos que fueron menos exitosos, y en América Latina creo que este es el caso, donde a veces hay una narrativa dominante, pero sin embargo convive con narrativas subalternas, que sin embargo en los márgenes siguen metiendo interferencias, y hay algunos casos que son los más contenciosos, que es el caso de nuestro país, donde no es que hay una narrativa dominante y otra subalterna que le hace interferencia, sino que hay dos narrativas que compiten entre sí y ninguna es capaz de desalojar del todo a la otra. Ninguna tiene capacidad de adquirir un predominio decisivo. En nuestro país conviven dos narrativas muy poderosas, una es la que ustedes conocen, que es la narrativa que supone el carácter excepcional de la Argentina en el espacio latinoamérica, la idea de que Argentina es una especie de isla blanca y europea en un continente mestizo, la idea de que Argentina entonces está anclada como comunidad en un pueblo cuyos cuerpos son blancos y su origen cultural es exclusivamente europeo. Ustedes saben que es uno de los pocos países de la región cuyas élites invitaron a la unidad nacional a partir de una narrativa tan claramente excluyente. La mayoría de los otros países, sus élites, trataron de generar narrativas de unidad en torno a la idea de mestizaje. La democracia racial en Brasil, la figura del mestizo en México, el café con leche en Colombia o Venezuela, figuras de la mezcla. Argentina es de los poquitos países que rechazó la idea de mezcla de todo. Posiblemente por ese carácter tan excluyente, ese carácter de narrativa tan evidentemente desconectado de la realidad demográfica de nuestro país, es que surgieron toda otra serie de visiones acerca de nosotros sin la sistematicidad que tiene la del país blanco europeo, pero sin embargo muy poderosa, que giran en torno de lo moreno como emblema central de la autenticidad nacional. En buena medida, la oposición peronismo-antiperonismo que marcó la política argentina desde 1945, en buena medida fue uno de los canales a través de los cuales se tramitó y se sigue tramitando este conflicto, esta oposición entre imágenes diferentes de cómo es el nosotros argentinos. ¿A qué viene todo esto y qué tiene que ver con el microfascismo? Bueno, que estas tensiones irresueltas, que en el caso argentino son tan a flor de piel y tan evidentes, pero que están presentes también en Brasil y en otros lugares, se traducen muchas veces en la exacerbación de esas violencias cotidianas, microfascistas, y en esta urgencia que sienten muchas personas a que venga alguien a poner orden, y poner orden en nuestro país con demasiada frecuencia se traduce meter a los negros en caja, esa es la traducción concreta de poner orden. En muchos países latinoamericanos, me parece, se experimentan tensiones similares, en buena medida el atractivo de Bolsonaro y el rechazo que generó también tiene que ver con cómo se asoció su figura con las diferencias étnicas y raciales que marcan al Brasil. Bueno, cumplo entonces, terminando con mi promesa de no haber sido optimista, son tiempos que ciertamente invitan a pensar en modos de superar estas antinomias y estos horizontes de crisis civilizatoria con cambios profundos y necesarios. No sé si Pachacuti o no, pero ciertamente cambios necesarios. Tenemos unos minutos porque creo que nos echan, no sé cuántos tendremos. Pero me parece que... Realmente, por referencia a lo que había dicho, propongo que una nueva reunión sea un análisis de la cultura occidental dominante. Bien, Marx, la cultura de las clases dominantes del occidente central alrededor de esta problemática. ¿Por qué no nos engañemos? Esta idea de libertad, igualdad y fraternidad era para los franceses, claro. ¿Para Haití donde estaban estos negros de porquería? No. La constitución de Estados Unidos, los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos, federales. Pero los negros, los negros son el clavo. Y además, recién fueron reconocidos como ciudadanos en 1965. Es de un racismo monstruoso. El tema es la distorsión de la historia. El prejuicio de los occidentales con los africanos negros. Es una estupidez e ignorancia. Por ejemplo, está probado que los seres humanos, el Homo Sapiens, sale de África. O sea, somos todos descendientes de negro.